¡Viva una rosa loca! Toda la banda presente llegaron los buzones del Sasa Sabor Ángel Papi de Papi, Víctor Maison, Miki De Ajatepec, llegó el vaquero De Camagruna Haki, para Tóxica García Lupe ¡Ay mi madre! ¿Cómo dice? Toda la rosa en honga, mis enjados Scrapin' Smiley Para Gale, el loco y el loso Es Spirin Jordan, Scrapin' Cyper Terry, Niño, Galvor, Gile El Muñeco y Rodri Ese Quique Para Gumi, Trece Llegó el Zefri, Sombras, Guanas El Mara y el Guasón, La Foca Algo y el Churro Para el Burro, Coffee, Licha La Licha Abichón y La Pelona Siempre contigo, Carrusel Santana, González, La Bella Dígales con bien, papá Papacito Chulo Tiene el sabor La Cumbia La Cumbia de la Alegría La famosa Anita, famosa Rolas Ya llegaron los dos veos perrones La famosa cosita Mi compadre Charangas Vamos a ir Pásenla Cumbia Cumbia, 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 cumbia Bróder, bróder, locos, locos, locos Toda la naturaleza de San Martín En la Mapa El famoso pillo Gordo ya ven A monos siempre Por siempre Con pie Con pie Producciones El gesto Mis aijados La empresa Auditiva 100% contigo, Carrusel Mis amores Con razón, papi Pásenla El chaval de TV Y luego no TV Producciones El gesto Presenta Hoy Esos panchinos De la 26 ¿Cómo dice? Esta noche Mi canalito Jorge Gómez Ay mi madre El famoso Pecas Toda la raza loca Para el scrap Y Smiley Ese gracioso Para Jordan Mis aijados Solo y Ángel Para el padre Y el gario Y el niño Ya llegó la güera Güera, güera, güera Esa mara Para el fusa Gomi Todititos mis aijados El niño Guazol Jebringalbo Para sombras Casparín La buena Y el churro Bicho rojo Alto Y el pituca Ese patra La nena La cholita Presente Satana Guazolla ¿Cómo dice? Esta noche Esta noche Para el sonido La sombra Ay, güey Pero qué bonito tema Siempre Por siempre ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Que bonita Rola Esta noche Para Marlene La gente De Santa Isabel Cholula Papeacito Dale bonita Jorge Martínez Presente hoy El sonido Antillena Toda la elección De instructores Del sabor Paso 82 Para Richardson Esta noche Con el papi chulo Dale Sabón Como dice Ajá La cumbia de la alegría Apaguen las luces Dejen de bailar Llegar a los niños locos Ya estamos aquí Salido Se va OLEJO TV Pati Morales Isma Para la mija Eso no se presente Vamos a bailar Dale pues Sabor Sonido 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 Para bailar En esta noche Uno de los temas Uno de los temas Que vamos a dejar grabado Aquí en el recuerdo De ustedes Y por qué no En la primera grabación De la noche Algo del señor Eduardo Zurita Claro que sí Manol Y Manín Una de las miguelonas Sí señor De las cumbias Miguelonas Y mamalonas Para ustedes Algo de nuestra música CONEJO TV Mi carnalito Mickey Remix Uno de los temas Que vamos a dejar Grabadito Aquí en el recuerdo En el corazón De ustedes Y en la grabación De la noche Vamos a hablar A la cumbia La cumbia De los toquecitos Esta noche Carrusel De mis amores ¿Cómo dices? ¡Vámosela! Ándale para Alberto Está presente con sonido Marrusel Oye qué bonita rola Se llama la cumbia La cumbia de los toquecitos Y en el sabor No son mares Ni mucho menos Son tierras Tontos eijados Esos tiranos Para la guerra Niño longa Raza locra El famoso Muyengo Malescapi Es el marty y el oso Para el Jornal Alquiler presente Para el Gary Viri Burro Para el Danza Salgabacho Satanita la Bella Y a Cozotla La cumbia De los toquecitos Señores Hoy Una troca Una escopeta Esta noche La raza loca Se me de la respeta A los niños locos Ya presentes Para el famoso Escaven Y el Escaven Miley 13 Llegó el burro Miri Escarigüera El pibur llegar Y muñeco Raza loca Desde Santa Anita Cozotla Vamos a hablar sabroso Como dice Cumbia con sabor Eduardo Zurita La cumbia de los toquecitos Manuel Ibarri Una del Miguelón Entre el Pino y el Sinopales Conejo TV Un saludo para mis carnales Famosísimos brothers locos Desde San Martín La Mapa El famoso tío Gordo y abeja Mono siempre con quien Desde el papi El papi Al bailar Vienes amor Vamos en la Cumbia Dale sabor ingeniero Esta noche Valangelo El poblano Y todos los malqueridos De Puebla Cumbia de los toquecitos Soy Catacruz Tengo y suando Entre cabres y bocinas Ya venimos A apoyar al chingón De las cabinas Sonido Garrusero Con Ego TV La maiqueña Marlene Y la hermosa Kimberly Hoy Yo soy Carrusero De un corazón Que bonita rola Oye como dices Ya nos acompaña Producciones Juanpa Si señor Producciones Juanpa MD14 Producciones Siempre le va a bichurro Carrusel Carruselazo De madrazo Viene a bailar Entre amigos y amigas Esta noche Toda la banda Hicimos Niños Longos Así nos pusimos Valvamoso Piti S3 Embaloso Guasón En cartel Ya llegó el churro Contor Guanas Scriber Skyler Choquete Conejo TV Siempre en la raza Lo gasto Zanjabos Satanita Cozantla Y ahora los amores Vienen los tambores Sabroso El, el, el Papi, papi Chú El, el, el Papi, papi Chú El, el, el Papi, papi Tres, 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 tres! Gracias por ver el video. Oye como dice, esto se llama, la cumbia de los toquecitos hoy, con el sonido carrusel, vamos adelante, eso, ya venimos, ya llegamos, todos los niños locos, la colonia El Mirador, Conejo TV. Llegó el huevo, mongol, para mi canalito, la difunta Merra, allá en el cielo, los niños locos, la colonia El Mirador, Conejo TV, el 13, el oso, el guasón y el cartel de churros, llegó el gotorro, guamas, para las guamas, para el scrappy, Skyler, con el toquete, salud, canal. Sale bonito, la cumbia de los toquecitos hoy, sale bonito Inge, del cielo que hay una estrella y un granizo, Santana, acuación de allí se deshizo, ya llegó el Kimberly, la mejor amiga que Dios hizo, de parte de la famosa Miley. Ah, pero que chula es Puebla Inge, del cielo, que bonito tema. Venga con sabor, dale bonito Inge, de Santana salimos, a Tegu y llegamos, se me nos representamos, Ranzan Locos, la niña Longos, se me nos rifamos, alto atrás de Guama, pitiloso, el sistema, allá del capacho, Santana nos habla. Oye, que bonita rola, esta noche para Luquis, para Luisa y Prisencita. ¡Órale! Se va, esta noche para el Charangas, un saludo para el Charangas, somos como el frijol y el maíz, reconocidos en todo el país, para el niño, niño, loco, raza, loca, el poli. Y Balabón, la García, escuadrones, hoy. Sabón. ¡Sale, bonita Inge! Un hijo. ¿Se va? En cabina central, Ramiro Carrera. El papi chulo. ¿Un mayate? ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pues yo no sé qué estoy pensando, vámonos con esa canción de amigas y caballeros. ¡Suave, sabroso, cumbia! Algo movidito, así como para que se me vayan desentumiendo, jóvenes, vamos a entregarle, claro que sí, a la mamá de la huerfanita. Decían que no tenía madre, pero pues ya apareció la jefecita, así es que bueno, aquí es el tema que nos dice, la mamá de la huerfanita. ¡Cumbia, sabroso, conejo te ve, y luego no te ve, suéltala, ya que se defienda, vamos a bailar, qué bonita rola, ¿cómo dice? ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! El papi pati. Se llama la mamá de la huerfanita, no, que no tenía madre. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! La mejor amiga que Dios hizo Ay, güey La pequeña Marlín Ya nos acompaña la traviesita engandadora Para la señorita Lupita Que nos acompaña Ajá, ajá Como dice Sabor Dale bonito Vigo I.L.I.H. Los Aijados Santiago Amiguacán Son tres de la colonia Cristo Rey San Miguel Carmeca Ahora El famoso chino Sergio Copa Esta noche para Las famosas pinches Japs Esta noche presente Para J.L.Trewis Esa bola para el Toby Para Richard Cucu Dale bonito pues Vendia, vendia, vendia Vendia, vendia, vendia Vendia, vendia El, 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 el papi, papi Esas a sabor Oye Ajá Conejo te ve Que vayan a ver Y luego no te ve Y la dejan en la calle ¿Cómo dice? Sabroso Ay, güey Viene Vamos a ver a Ricky Ya llegaron los brothers locos Desde San Martín Desde San Martín de Mapa Esa es famoso pillón Para el abeja Y el gordo Para el mono Siempre con carrusel Y corazón San Martín de Mapa Vamos a bailar Toda la banda presente Bienvenidos ahora Damas y caballeros Baila, papi Baila, papi La mamá de la huerfanita Esta noche para la Celi Tlatoa Toda la gente llena de una americana Bienvenidos hoy Dale Vamos a bailar sabroso Viene Ay, mi carrusel Mírame un borrazo Venciéndome en los del barrio Para Jensi, el tome y bola Para Ronnie Peter Desde el barrio de Playwis Tus ahijados De corazón Ay Ay, Aquino Y Lucio Novena, García Lupita Ay, güey Qué chulada Esta noche presente Charangas Mi compadre Charangas Se va a la rola ya Con lejos te ve Ya se va a ser anginero También te ve Y luego no te ve Cómo dice, cómo suena Qué bonito te ve Sabor Dale pues Venga Ritmo, venga el sabor Para Celi Tlatoa Para Rodrigo Sandoval Vamos a los canalitos Vamos a Galugua El buen que vemos Ese es Crepy Ya nos acompaña Dale Se va Esta noche Para la travesita encantadora Todos los primos Los cortes Niños, niños Malos, malos Del barrio De Miguelito Guerrero En su hogar De mandamoros Vargas Santeaguito Migo acá Trece Toda la veintitrés Tahuanito Calmeca Colonia Cristo Rey Ese garrafón Y la niña corazón La rola Ya se va el tema Conejo te ve El que a veces te ve Y luego no te ve Se va el tema Con que sabor Órale Para el famoso Destroyer Que ya nos acompaña El famoso Destroyer Bienvenido Destroyer En esta super audición Muchas gracias Destroyer Por estar desde luego Con nosotros En este magro evento Vámonos con otra canción Ingeniero Conejo te ve Después de esta cumbia Les vamos a poner Una bachatita Chingón ingeniero Para que se enamoren Por ahí De la pareja Con la que vienen Acompañados Vamos a entregarle La cumbia de los sonidos Un tema Que bueno Pues vamos a trabajar Para ustedes A la manera Y el estilo musical Del sonido carrusel Vamos a trabajar Ese tema Que se llama La cumbia De los sonidos Hoy Que bonita rola Miren a vos Que tema Soy que La cumbia De los sonidos Vamos a agarrar Pareja Mi niño Se llama La nueva Cumbia De los sonidos Hoy Que bailen Todas Todas Con quien Con quien De bonitas Trompetas Si tuviera Una paletería Te regalaría Una paletería Pero como no tengo Te regalo Cinco letras Te quiero mucho La mejor amiga Kimberly De parte La famosa Marlene Hasta San La bella Sabo De bonitas Trompetas De baila En sagota Así me gusta Esta rola Señor Miren nada más Que chulada Que chulada De bonitas Hasta allá Hasta allá Falconejo Y Marlene Puro amor Del bueno Sabroso Conejo TV Vienen los horrores Esta noche Santa Cruz Se encuentro Con mi compadre Jorge Gómez Aja En la presencia Del papi chulo ¿Eh? ¿Con quién? El, 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 el Papi Papi chulo Una viejoña Esta es la cumbia De los tornineros Ya llegó el famoso gato Malditos mar Misa hijaos Verde, blanco y rojo Los colores de mi bandeja Esta noche Ponemos un carrocero Aquí donde quiera Cumbia Cumbia Qué bonito pelo Tienes el blanco Gente negrita Cumbia del negro Oye negrita Cumbia del blanco Vienen los horrores Sabor Pero qué rechul es Puebla Chula Chulísima Preciosa Cumbia 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 Chulo Hermoso Cumbia Precioso Cumbia Papi Chulo Pero qué necesidad mi compadre El famoso Nieves Que estés sufriendo la cruda Y todo por andar de pedo Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar el tema que nos dice Cumbia de los tornineros Estamos Esto es la cumbia de los tornineros Vamos a la cumbia De los tornineros hoy La cumbia Oye como dicen Vamos a la pista a bailar y gozar Cumbia 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 Pero qué sabrosa Así se baila así se goza niños La cumbia de los tornineros hoy Siempre con el papi chulo Cumbia del negro Costa güerita Cumbia del blanco Y costa mi negra Cumbia del negro Y baila güerita Cumbia del blanco Supercombo Los seis Ajá Jajajajajajaj Sabor 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 Oye nomás que tema tan sabroso La cumbia La cumbia La cumbia de los sonidos hoy en esta noche El sonido carrusel Sale bonito ingeniero Esa es la cumbia del blanco Vamos a la pista a bailar y gozar Esta es la cumbia de los sonideros Y con los tiros La cumbia de los sonidos hoy Esta noche en Garrucel La cumbia Con sabor del negro Cumbia, cumbia, cumbia Con sabor del blanco Gente negrita Cumbia del negro Baila negrita Para los drogues locos Desde San Martín, la mama y el famoso pillo Ya llegó el gordo, la abeja y el mono Siempre con el papi chulo Salido Carrusel ¡Órale! Y no que no Dios nos cuide, la virgen nos protege Ya llegaron los que chamacos hasta la muerte San Martín, la mama Y el famoso dengue, los carnares en el cielo Para el nágrito chusa Ese balú y el choquito Tú se hijaos hoy Sale y vale Vámonos con una bachatita Porque queremos que todo el mundo Agarre a su pareja de la mano Es más que le diga en el oidito I love you, me I love Ok Vámonos de llamas Si te hubieras quedado a ritmo Pero a ritmo de bachata para ustedes ¡Ahora! Vamos a agarrar pareja Mi niño se llama Si te hubieras Si te hubieras quedado ¡Ahora! Los Ángeles Son los héroes Una rola más Para la nueva organización Sin miedo al éxito Hasta Nueva York La familia Lozada Si te hubieras quedado Todo el dolor que se queda en mi alma Se iría volando Y la nostalgia que vuela y me quema Sería pasado Amor Si te hubieras quedado Si te hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias Y las historias Anhelos Y planes Que no se lograron Amor Si te hubieras quedado Conejo Conejo te ve Mil chaveses te ve Y luego no te ve Fuiste con él Para ser Su mujer Él no sabe que Él no sabe que Serás Si te hubieras quedado Si te hubieras quedado Con él Bueno la familia Morales Presente Virgencita tú que estás en las alturas Los Teguis Toda la locura Raza Longa Para el famoso Pucca Ese Chicho Para el Miss Amarro Para Jesse Elbola Ay mala mujer Ay mi madre Y vas a traicionarlo Si te hubieras quedado Con la familia Morales Hoy Muevele Su mujer Su vieja Él no sabe que Jamás Será Oye Carrusel Si tuviera una paletería Te regalaría cinco paletas Como no la tengo Carrusel Te regalo cinco letras A la mujer Ajá Y vas a traicionar Te regalo cinco letras Te quiero muchísimo Al famoso tribu De Portes Hill Para la famosa Kimberley De parte de la famosa Marlermy Sainte House Oye Aquí Impresionante Con eso te ve Y la veces te ve Y la vida no te ve Todos se quedan quietos Para el que nos presenta Todos mis hijaos Tres Skypers Para el Goose y el Scrappy Y a Don Poloza Ese muera El Yogi Piri Pelona Para el Buro Rover Todos los que nos saltaron Desde San Danilo De San Danilo Cozantla Si tuvieras quedado Con él Para ser Su mujer Él no sabe Él no sabe Para el Popo y la Mujer Dormida Que chamancos De toda la vida San Martín La Mamba Y el famoso Dengue Todos los canales Allá en el cielo El negro Chusa Para Choqui Y el Bula Sonido Carrusel Sonido Carrusel Te fuiste con él Te fuiste con él Para ser Su mujer ¿Cómo dice? Él no sabe Y la noche se llama Se titula Él no sabe Serás bien Si te hubieras quedado Si te hubieras quedado Conmigo Ser mala mujer Ay mala mujer ¿Cómo dice? Con lejos te ve Y el llame es el TV Y luego no te ve Con la zona de mi rueda Como siempre presente Carlitos González Un saludo cordial De parte de Carlitos González Sonido de la Danza Toda la gente De Radio Tepito La radio Allá De la moda Ciudad de México ¡Vamos! Si te hubieras quedado Ya estuviera yo más gordo Ya estuviera yo como este muchacho Para el que nos presenta La Soledad Morelos Sonido Rebux Hasta Nueva York De Adolfo Lozada Que guapo salimos Si te hubieras quedado Ni cheladas el diablo presente El sonido carrusel Te conoce Para Carrusel Su mujer Ay, ay, ay No sabe Que bonitas luces Si no hay humo no hay luces Cuál es el ingeniero Hay mala mujer Pégale, pégale Y vas a traicionarlo Hay mala mujer Cunejo TV Hello Y a veces te ve Y luego no te ve ¡Ay, la chingas! Su mujer ¡Qué bárbaro! ¿Cómo dices? Que no sabe Que famoso Cunejo TV Saludos para Don Julián Hasta Guanajuato Jorge Gómez, DJ Hay mala mujer Hay mala mujer Y vas a traicionarlo Hay mala mujer Bailamos, conejo Se va Se va la rola Toda la banda de San Diego, mi Huacán SM13, Colonia Cristo Rey San Juanito Calmeca 23 de Rabosa y Sugar de Matamoros Así rueda la niña corazón Mi consentida Ya se va el número Saludos para Nayeli Sonido Carrusel Sonido Carrusel Dos rolitas y ya viene el sonido cazador Claro que sí Bueno, si no terminamos nuestra hora Pues caray, no nos pagan Entonces tenemos que echar eso al pilón Vámonos con este tema Que dice más o menos así ¿Cómo se llama, ingeniero? ¡Ay, mi madre! ¡La cumbia buena! ¡Ya llegó mi carnalito Esga! ¡Y esta es la cumbia buena! ¡La cumbia buena! ¡Vamos a bailar el tema! Se llama la cumbia buena Algo de nuestra música Que vamos a dejar totalmente grabadito Aquí para ustedes ¡La cumbia! ¡La cumbia buena! ¡Dale con sabor! ¡Y esta es la cumbia buena! ¡La cumbia para los sonideros! ¡Qué sabor! ¡Un género que se respeta! ¡Y se llama la cumbia buena! ¡Con Mister Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sabor! ¡Cumbia! 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 ¿Cómo dice? ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia buena! ¡Bueno, mis solides aquí en el presente! ¡La más rica! ¡Ay, güey! ¡Cumbia! ¡Sabroso, sabroso! ¡Ya se deja el ingeniero! ¡Ya se deja el ingeniero! ¡Ya se deja el ingeniero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ea, ea, 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 la cumbia buena! ¡Toda la banda de Huespango, mis aijados! ¡Producciones Yesito! ¡Para Producciones Yeso! ¡Hochitl! ¡Malquerido Zona Azul de Puebla! ¡Ya llegó la Carpintería de los Ángeles! ¡Pato Sienca Huama! ¡Para Jerry Mix! ¡Para Benly! ¡Áñelo! ¡Para El Foblano! ¡Para El Foblano! ¡Para El Foblano! ¡Para El Mujer! ¡Ese Manger Maralbaimer! ¡Ese famoso para El Perote! ¡El 12 metros del Sazazazabor! ¡Sorrito a la Sombra! ¡Ponejo TV! ¡El que a veces te ve y luego no te ve! ¡Andre! ¡Carrusel! ¡Salud! ¡El famoso Caifán presente! ¡Vamos y seremos los famosísimos Brothers Locos! ¡Auténticos y originales! ¡Apura de Nieves! ¡Y ya estamos acabando! ¡Esta cumbia la están bailando! ¡Bárale! ¡Esta cumbia la están gozando allá en San Luis! ¡Para El Lobo de San Martín Clamapa! ¡Hoy presente El Lobo! ¡Eh! ¡Ea, ea, la cumbia! ¡Ea, ea, la cumbia! ¡Ea, la cumbia! ¡Ea, ea, ea, la cumbia buena! ¡Ea, ea, ea, la cumbia buena! ¡Qué bonita rola, niños! ¡Sabroso! ¡Para los chavos y los niños locos, mis ahijados! ¡De puritito corazón! ¡En esta vida no hay de otra más que fumar chelas y tomar mota! ¡Vivir la vida loca! ¡Corre con suerte! ¡Y recién a los hasta la muerte! ¡Ya llegaron los niños, niños locos de Por Vida! ¡Para Edmund y el Scrappin' Dance! ¡Ese muñeco para las voces Gary! ¡Para Tim y Gary! ¡Por Siempre! ¡Niños Locos de Santana Cosasna! ¡Y el famoso Danza hasta el Gabacho! ¡Por Siempre, Niños Locos! ¡A ver a qué horas! ¡A ver a qué horas! ¡Para Willy Contenetel Estéreo! ¡Todos mis ahijados presentes! ¡Se llama la cumbia buena! ¡Tan buena! ¡Presión! ¡A ver a qué horas! ¡Qué bonita rola! ¡Odicé! ¡Ya llegan los amores! ¡Ya llegan los amores! ¡Suave! ¡Cumbia! ¡Chulo! ¡Cumbia! ¡Hermoso! ¡Cumbia! ¡Precioso! ¡Cumbia! ¡Desgraciado! ¡Cumbia! 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 ¡El Pati Pati Chulo! ¡Qué bonita rola niños! Baila papi ¿Con quién? El papi Papi chulo Un hijo te ve Y ya veces te ve Y luego no te ve Acabamos de llegar Con el famoso Skiver Ese es Krapi Ese es famosísimo Skiver Gracias a Piri y Gary Ya llegó el trece Piper Todo lo que faltaron Santanita González Robson Loca Te pudo un corazón Dale pues Carcelero de Cualazas Para que aprenda La desgraciada A ver si me parece Para la próxima Ay mi madre Que bonita rola ¿Ya viste? Así hace mi perra Tonido carrusel Carrusel Tonido carrusel Carrusel Tonido carrusel Carrusel Baile todas ingeniero Sabror Esta cumbia Esta cumbia La ardilla panzona Y el famoso papi chulo de mis amores El, el, el papi, papi chun Mi sobrina Nayeli La buena La más rica La cumbia buena Ay, güey Yo soy El, el, el papi, papi chun La más rica de la papi chun El, el, el papi, papi chun Papacito Bienvenidos a los amores Esta noche con la cumbia buena Señoras, señores, damas y caballeros Niños y niñas Que nos acompañen Bienvenidos al espectáculo Una vez más el famoso papi chulo El sonido de un carrusel Baila de feria Baila papi ¿Para con quién? Si no tengo El, el, el papi, papi chun Chulo, gracias Cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia Carrusel La verdadera cumbia buena Conejo Esta cumbia está más buena que mi hermana ¡Sabor! ¿Cómo dices? Te lo dije, Nieves, te lo dije Yo ya me la sé, carnal A ti también Pónganse las vidas, chamacos ¿Cómo les da risa, pichos secretarios? ¿Cómo les da risa? A la chica ¡Venga, Sabor! A la cumbia le están bailando Allá en DF le están gozando Allá en San Luis le están disfrutando Puebla y Tlaxcala le están sonando Yeah, yeah, la cumbia buena Yeah, yeah Para amor, Antonio Reyes y Lupita, su gran amor Su hermano El cuñado Ah, su primo Así le dicen primo ¡Ay, güey! ¡Se va a ver todos, ingeniero! ¡Se va la rola! La cumbia buena Más buena que mi hermana ¡Sabor! ¡Qué bonito se oye! Sonido cyborg Cyborg ¡Sabroso! ¡Vamos a ver! ¡Cumbia! ¡Buena! Cumbia, 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 cumbia Mi compadre, uno se acompaña a Edgar ¡Sabor! ¡Conejo TV! ¡Sabroso! ¡La cumbia buena! ¡Viste! ¡Cumbia! Baila, baila, papi, claro que sí Baila, papi ¡Qué bonita cumbia, eh! ¡Qué bonita cumbia, la cumbia buena! ¡Cumbia! A ver, ven para acá Vámonos con un tema sabroso Señoras, señores, jóvenes Que hoy nos están acompañando Bueno, porque esto se está poniendo bonito y bonito Cada momento, cada instante Una canción Que queremos que todo mundo baile Que todo mundo agarre a su pareja Vamos a ver si se acuerdan de esta rola ¡Ay, mi madre! ¡Pero qué bonita rola! ¡Conejo TV! ¡Lleman al colegio del trabultoso! ¡Eta rola para mi sobrina Nayeli presente! ¡Ay! Que baile mi sobrina con el nieve ¿Dónde chingados? Impresionante Vamos a bailar el trabultoso, señores ¡Viene de ahí! ¡El famoso trabultoso! ¡Otra! ¡Qué bonito tema! Una cumbia que se va por la historia ¿Cómo dicen? Producción es el gesto Y producción es Tochi Hoy Para el sonido cazador Ya presente ¡Vámonos con el trabultoso! ¡Ay, mi madre! ¡Esta noche llenito a bailar! ¡Ay, qué bonito pelo tienes, conejo! ¡Qué bonito pelo! ¡Toma mi síguete la fuida! ¡Vale, bonito, Ingen! ¡Esta noche llenito a bailar! ¡Venimos por una sola razón en taxi! ¡A ver una chingadería! ¡Y a ver cómo nos vamos! ¡Pero sonido Garruset! ¡Con que le fallamos a niños locos razas locas! ¡El famoso muñeco Scrappy! ¡Para con conejo TV! ¡Rodan Skener! ¡El medio el famoso Furcio Treche! ¡Niño Piri y Ari siempre! ¡La raza loca! Yo soy Carrusel Muro de Coraza. 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 Saludos para el Coraza. Yo pensé que el delicioso eran tacos. Yo soy Carrusel Muro de Coraza. 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 Yo soy Carrusel Muro de Coraza.